26, 27, 28 de exponer en el sector B, si es que uno entra por la entrada general, a mano izquierda en toda la esquina va a ver este estudio del día de hoy. ¡Uy, quién es? ¡Vengo a fear esta entrevista! Y la estuve esperando desde que me contaron quién es. Pocas personas pueden decir que contribuyeron a salvar la vida de otras 33 personas. Yo creo que en la vida pocas personas van a poder llevarse eso, digamos, a la tienda. Y hoy vamos a conversar con una de estas personas, que lideró un equipo de trabajo, junto a más profesionales, hablamos de Walter Beris, geólogo, 28 años de trabajo en la escondida, y además es autor del libro El Factor Geológico, San José, Sondajes hacia la Vida, pues él estuvo a cargo de los sondajes que permitieron liberar a los mineros de la minera San José. Don Walter, bueno. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Así que acá dispuesto para poder conversar con ustedes. Don Walter, acá vamos a hablar de todo. Primero vamos a hablar del libro, porque cuenta aquello, y lo dice en el prólogo Fernando Pausen, como que los medios, los periodistas, nos quedamos con la última foto de lo que fue el sondaje del rescate de los 33 mineros. Sin embargo, hubo todo un background, todo algo que permitió a aquel lobo. De eso vamos a conversar también, más adelante, pero quiero que partamos conversando un poco de usted, don Walter. ¿Cuántos años tiene usted, don Walter? Yo tengo 62 años. ¿Toda su vida en la minería? Toda mi vida en la minería, desde que egresé de la Universidad Católica del Norte, aquí en Antofagasta, de la carrera de geología. ¿Qué año egresó? Egresé el año 89. Oiga, don Walter, yo siempre he tenido una duda con carreras no de moda. Por ejemplo, cuando uno le dice a un niño, ¿qué quiere ser? O abogado, o ingeniero, o periodista. ¿Y cómo querría que...? Pero geólogo... Yo tuve un conflicto, en pocas palabras, era simple, andaba bien perdido con el tema de qué quería hacer a futuro. Yo estudié en la escuela industrial de Quique, y soy técnico, en ese entonces se llamaba de mando medio de electricidad. Pero me di cuenta que no era lo mío, y no sabía qué estudiar. Y ahí empecé a conversar con algunos colegas, con amigos, y me orientaron, porque me preguntaban, ¿qué te gusta? La electricidad no me gustaba. Entonces dije, me gusta la naturaleza, los volcanes, la tierra. Entonces me dijeron, mira, hay una carrera que se llama geología. Averigua y ve si te gusta. Y desde entonces me contacté con la Universidad del Norte y me mandaron un tríptico. Y allí aparecía lo que era geología y muchos ramos que se veían muy interesantes por el nombre. Y así entré a geología, pero pensando en que a futuro yo podría ser un vulcanólogo, porque eso era lo mío. Pero después conocí lo que era la geología aplicada a la minería, y ahí me quedé. Hasta el día de hoy, que sigo siendo geólogo, aplicado a la minería. Tengo una pregunta como re básica, quizás. ¿Cuál es el rol del geólogo en la minería? ¿En qué parte interviene un geólogo en una minera, digamos? Mira, la geología tiene dos áreas mayores. Una que se llama geología regional, y ese es el geólogo que anda buscando yacimiento, anda explorando. Y después está la otra rama, la gran rama, que se llama geología económica. Y en esa geología económica, ahí está el geólogo que está trabajando en la minería. Como geólogo de mina, prácticamente participa en todo el proceso, depende del yacimiento, depende de la organización. Puede partir desde el momento en que está buscando nuevos recursos, recursos minerales con un valor económico. Y hasta el final, que está en el apoyo para el reconocimiento y validación de la información geológica que finalmente va a llevar a la alimentación, a los procesos productivos, de acuerdo a un plan minero. Entonces, va del inicio de la búsqueda de un recurso mineral hasta en apoyo a los procesos productivos. Esa es toda la cadena de valor del geólogo de mina. Usted cuando llega a Escondida, me imagino claramente, no era lo que soy. ¿Con qué se encontró? Yo antes de Escondida, la verdad que había estado cerca de nueve empresas anteriores, pero básicamente en relaciónado con el oro, minería del oro. Tanto trabajando en proyectos y algunos pequeños proyectos de exploración, pero de oro. Como vivía en Antofagasta, el boom era escondida. Era lo máximo. Y de punto de vista geológico, escondía como yacimiento en lo máximo a nivel mundial. Ya, vamos por ahí. ¿Por qué? Para entenderlo en simple. Para la simple, porque Escondida pertenece a unos yacimientos que se denominan pórfidos cupríferos. Y los pórfidos cupríferos a nivel mundial son mega yacimientos. Mega yacimientos, ¿ya? Y Escondida en uno de ellos. Entonces, yo no conocía nada de pórfidos cupríferos, salvo lo que había conocido en la universidad, en los textos. Pero me faltaba conocer ahí, tocar la roca, los minerales. Eso no lo tenía. Y antes de Escondida, en el año 96, yo trabajaba en una mina de oro acá en la segunda región. Contrato indefinido, estaba súper bien. Y me llaman de Escondida, me dicen, Walter, ¿no quieres venir a trabajar con nosotros por seis meses por un contrato por obra? Teniendo yo un contrato indefinido, tomé la decisión de venir por un contrato por obra de seis meses, porque mi propósito era conocer Escondida dentro de este ambiente geológico, que son estos pórfidos cupríferos, los mega yacimientos que existen en la corteza. Y esos seis meses, al final, duraron cerca de 28 años, porque después me cambiaron contrato y fueron 28 años acá en Escondida. Oiga, y ha cambiado mucho, me imagino, la minería desde esos 28 años a la fecha, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios que usted dice? Ya sé, es que esto se transformó. Sí, mire, yo creo que, por supuesto que ha evolucionado. La minería es un área o una disciplina dentro de un proceso continuo, siempre. Lo que ha evolucionado mucho es la tecnología. Yo recuerdo que cuando ingresé a Escondida, las primeras secciones, que son planos que uno hace desde la superficie en profundidad, donde tiene los sondajes, dibuja ahí el contorneo de las rocas, de los minerales, de los cuerpos minerales, eso se hacía a mano, a lápiz. Después venía un digitalizador que utilizaba un software, ¿ya? Y hacía las secciones, y después en otro software más especializado, se juntaban las secciones, después las plantas, cada 15 metros, toda una metodología lenta, ¿ya? Y así se hacían los primeros modelos. En el año 2000, más o menos, 99, 2000, empezó a incorporarse nuevos software, ¿ya? Que ya no era tan necesario hacer a mano estas secciones, estas plantas, y se hacía dentro del computador. Lo que es el día de hoy, que ya la tecnología ha avanzado tanto, que los profesionales que se dedican a esa área del modelamiento, de la estimación, estas cosas son súper rápidas, son de mejor aproximación tecnológica a lo que uno quiere ver en el yacimiento, y esa es una evolución que ha avanzado enorme. Nosotros, los más antiguos, como que empezamos a quedar un poquito atrás, porque hay una evolución tecnológica, una evolución especialmente de los software, ¿ya? A diferencia de los nuevos profesionales, salen más preparados para ese tipo de herramientas, para ellos es parte del juego, ¿ya? Uno que está muy atrasado, nos cuesta un poquito. Oigan, una vez un amigo que conoce también de minería me decía, mira, en Antofagasta, en la región, debe ser una de las pocas partes del mundo donde tú empiezas a recorrer en tres horas, tú puedes recorrer los principales yacimientos a nivel mundial, o las principales empresas de minería a nivel mundial. ¿Por qué se da que en Antofagasta, en esta región, hay tanto cobre? ¿Hay alguna explicación científica desde la geología? Decir, ¿sabes que acá algo se dio o algo que acá hay tanto? Sí, yo, no solamente en la segunda región, Antofagasta, sino que en el norte de Chile, ¿ya? Que incluye también la primera región, porque hay que recordar que están los grandes yacimientos, que son Coyahuasi, esta Quebrada Blanca, luego venimos acá, está Escondida, Escondida Norte, un poquito, cinco kilómetros al norte de Escondida, están los megayacimientos que tiene Codelco, especialmente Chiquicamata, ¿ya? Todo esos yacimientos, geológicamente, están alineados en una franja norte-sur, ¿ya? Y esa franja norte-sur se llama la franja de los pórfidos cupríferos. Como comentaba anteriormente, los pórfidos cupríferos son megayacimientos, en teoría, en teoría, y en forma natural, son megayacimientos de gran volumen, de baja ley, y que la administración está diseminada, unos puntitos, en la roca. Pero Escondida, sale de la media, y ya no son de baja ley, sino que un poquito más alta ley. Ahora, ¿por qué los tenemos así? Estos yacimientos están alineados en el norte-sur, los pórfidos cupríferos, los minerales de oro, en la cordillera, que llaman epitermales, también están alineados en el norte-sur, hacia la costa están los yacimientos de la costa, donde está Mijilla, que está relacionado, también norte-sur, y todo eso está relacionado siempre a un volcanismo. El volcanismo proviene, y es lo positivo de estar viviendo en esta zona, acá en Chile, en el norte, está muy relacionado a la zona de subducción. La zona de subducción, donde tenemos una placa oceánica que se mete bajo la corteza continental, en ese proceso hay un proceso de fusión. Esa fusión genera todas estas cámaras magmáticas, que en las cámaras magmáticas generan los pórfidos cupríferos. Esos pórfidos traen, en la solución, en las aguas calientes, en los gases, traen mineralización, que la depositan cercana a la corteza continental. Ahí están los yacimientos, gracias a la zona de subducción. Nosotros a veces nos asustamos cuando tenemos un sismo grande, pero hay que pensar, como geólogo, gracias a eso, la zona de subducción creó estos mega yacimientos en todo el norte de Chile, y acá están alineados norte-sur. Oiga, ahora nos vamos a meter al yacimiento San José, los 33 Mineros. Cuando a usted, primero cuando estaba, cuando ocurre este hecho de los 33 Mineros en la Minera de San José, ¿usted dónde estaba? Ya, mira, el evento, el derrumbe, ocurrió un día jueves, 5 de agosto, a las 14.30 horas. Yo se lo tengo súper claro, porque estuve muy metido en esto. Y ocurrió el derrumbe, yo lo vi como una noticia más. Sí. ¿Y se acuerda dónde estaba? ¿Estaba en la casa? Estaba en mi casa. Estaba en mi casa, lo vi en la televisión, en la casa, vi un derrumbe más. Dentro de la ignorancia dije, oye, esta cuestión es que me tiene un cargador frontal o estos cargadores que usan en la minería subterránea y sacar el material que pueden entrar, dentro de mi ignorancia. El día sábado, 7 de agosto, aproximadamente 12 de la noche, yo estaba en una boda de una colega, y me llama el entonces presidente de Minera de Escondía y me pregunta, Walter, ¿es posible hacer un contacto con la sonda de perforación que estamos utilizando nosotros en Escondía desde la superficie con los mineros? Yo le dije, sí es posible. Y tenemos los equipos, tenemos la gente. Entonces me dice, ¿sabes qué? Nos están pidiendo el apoyo. Por favor, define el equipo, el personal, porque nos vamos a San José a apoyar en el rescate. Apoyar solamente. Y ahí, ya una de la mañana, me tuve que contactar con quién va a hacer esto. Nosotros teníamos varias empresas de perforación, entonces llamé a los dueños de la empresa. Una de la mañana, dos de la mañana. Los primeros se asustaron, porque que les llamen a esa hora, es sinónimo de una emergencia, de algo mayor. Y ahí hablé con estos ejecutivos y le propuse si podemos ir a hacer este trabajo. Ellos, al tiro. Si se puede, nosotros ponemos a tu disposición equipo, persona, técnico, y partimos. El domingo 8 de agosto nos fuimos a San José y ahí comenzó todo este proceso que finalmente dio estos resultados que todos conocemos. Ya, vamos por parte. Cuando le llaman, le dice ya, hay que llevar al sondaje. Su primera aproximación mediante la televisión es que era algo sencillo. Sí. ¿Cuándo usted empieza a notar, porque cuando ya le piden sondaje, es decir, pero ¿por qué llama? Ya, ¿cuándo empieza a notar que la complejidad de lo que se estaba enfrentando? De un momento, nosotros sabíamos que era complejo. Claro. Porque las máquinas de perforación que se utilizaban para esto, o se utilizaron, no están diseñadas ni fabricadas para ir a darle un punto exacto. Todas las máquinas de perforación que se utilizan en la industria a nivel mundial tienen un error. Pero ese error, las empresas mineras lo asumen. Ya. Un error de desviación. No es tema ese error de desviación. para la industria no es. Para la industria no es. Pero acá, ese era un gran problema. Pero nosotros estábamos hasta un momento bastante tranquilos porque lo único que necesitábamos es hacer un contacto. cosa que el equipo de rescate pudiese introducir agua, alimento, todo lo que requieren los mineros. Para mantenerlos vivos. Solamente era eso. Ya. Pero, a poco andar, este fue un gran volumen de roca que cayó y cortó todas las labores subterráneas. Entonces, la gente de Codelco marcaba, entre un min, marcaba con una pintura el límite de la roca con el techo. Entonces, estaban viendo que este bloque se empezaba a desplazar y tomaban la decisión en un momento de parar todo el rescate interior mina. ¿Ya? Con gente muy especializada que trabaja en mineras subterráneas, en el Teniente, en la Andina, en El Salvador. Decidieron detener todo el equipo, sacaron la gente, las mandaron a sus casas y lo único que quedó para poder hacer responsables, o sea, para poder sacar a las personas del interior de la mina era hacerlo a través de la perforación. Ya, pero, cuando llegan ahí y le dicen, ¿sabes qué? Tenemos que sacar a los viejos, solo queda eso. Yo, la verdad que, yo todavía me acuerdo de eso, tengo la imagen muy marcada de los líderes del rescate porque yo sabía que era casi imposible. ¿Ya? Y me dicen, de repente, ¿sabes? Ocurrió esto, sacamos a la gente y lo único que nos queda, la única posibilidad es hacer rescate a través de los sondajes. Entonces, yo le expliqué todos los problemas que tiene la perforación. Me dijo, no hay otra alternativa. Así, a mí ahí es como, yo primera vez que tengo esa sensación de que el mundo está sobre tus hombros, o sea, no tiene la respuesta, no sabes qué hacer, porque tú conoces, yo siempre, desde que egresé de la universidad hace tantos años, siempre he estado relacionado con la perforación y conozco los equipos, conozco lo que hacen y sabía que era un reto mayor. Y yo estaba a cargo de todo el proceso de perforación, yo era la persona que planificaba y que se ejecutaba el sondaje. Entonces, ya no era solamente tratar de hacer un contacto, sino que habían 33 personas, eran vidas, que estaban dependiendo de nosotros y es que estaban vivos, porque hasta ese momento no sabíamos que estaban vivos. entonces era algo, yo esa noche me fui a Cuyapó, que ahí estábamos alojando y con una presión enorme. ¿Y con quién tenía una válvula de escape para conversar esto en esos momentos solo? No liderando el equipo, solo. O sea, decir, ¿sabes qué? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué es una presión del puerto? Hay dos temas, o tres temas. Yo soy bastante creyente y yo tenía siempre mi conversación con el de arriba. Y acá en la tierra tenía la conversación con el entonces vicepresidente de Recursos Humanos, que era a quien yo le estaba informando todos los días, que es Jorge Muñoz del Pino. Y él siempre me estaba apoyando, dando consejos, porque esta cuestión ya pasaba a un tema de responsabilidad por otras personas. Porque en la industria tú te equivocas en el sondaje, darán las explicaciones, pero acá habían vidas adentro. Entonces, si tú no lograbas sacarlos o hacer lo que se requería, lo que se necesitaba, iba a estar toda tu vida, tanto laboral, personal, con este trauma, que no pudiste hacer nada de lo que supuestamente tú estabas preparado y te había preparado la universidad, la industria, no pudiste hacerlo. Entonces, había una presión enorme. Además, me imagino que cuando llegaba a San José, de a poco, yo recuerdo también por la televisión, empezaron a llegar los familiares, empezó a hacer un campamento, o sea, uno de esas vidas le empezaba a colocar rostro y lo más, imagino yo, lo doroso es que el rostro, además de los familiares de esas personas. Sí, era terrible el solo hecho de pasar por el campamento Esperanza, donde están todos los campamentos, a la salida y a la entrada, porque tú sabías que estaban todos ellos, a lo mejor ellos no te conocían, pero tú sabías que ellos estaban esperando que tú hagas lo tuyo. Y algo tan simple y tan complicado era hacer el contacto para poder salvar a esos mineros. Entonces, era una presión enorme. Una de las cosas que yo pedí a todo el equipo, nosotros no dábamos entrevistas, porque teníamos que tratar de minimizar los impactos externos, así que no dimos ninguna entrevista, no conversábamos, para eso estaban otras personas, nosotros nos enfocábamos en nuestro objetivo que era lograr el contacto en la primera etapa y después el rescate. Ya, ¿cuánto era en el equipo? Nosotros fuimos como BHP, como Escondía, fuimos 86 personas. ¿86 personas? 86 personas, pero en total con toda la empresa de perforación que llegaron a apoyar, que llegaron, cada empresa minera mandaba su propio equipo de perforación, pero llegó un momento en que yo quedé como líder y todo ese equipo quedó bajo mi liderazgo y fuimos cercanos a las 300 personas. Ya, primer sondaje, ¿cuántos sondajes hubo antes del éxito? Mira, no tengo más o menos 14 sondajes. el primer sondaje no da. No, hay dos etapas acá. Hay dos etapas. Lo primero, que cuando empezaron a llegar la empresa, empezaron a trabajar en forma individual, porque acá había un tema de ego, ¿ya? En que el primero que hacía el contacto se hace famoso en el mundial. Entonces, cada empresa que llegaba, llegaba, ponía su sonda y se ponía a perforar. Pero nos dimos cuenta que todos los sondajes se desviaron, todos, porque es algo normal en la perforación. empezaron a parar los equipos, ¿ya? Y en ese momento se comenzaron a acercar esta empresa a mí, a mi equipo, ¿ya? Y allí yo recibí la instrucción de parte del líder del rescate que yo era el responsable de todo lo que es perforación. Y todas las empresas que estaban en San José quedaban bajo mil hidrajo. Desde ese momento hicimos una planificación ya, pero no pensando en forma individual, sino que grupal y generamos la planificación de todos los sondajes y nosotros destinábamos los distintos equipos a un determinado sondaje dependiendo de las capacidades de estas sondas de perforación. Cuando hubo algún momento, porque ya dijo, ya cuando ya tuvo una mayor noción del tema, ya estaba a cargo, ya sabía lo difícil. Sí. ¿Hubo en algún momento donde ya derechamente se pensó que no se va a poder? Mira, nosotros hicimos algo que ocurre casi siempre cuando están los grandes problemas salen las grandes ideas también. ¿Cierto? Nosotros vimos que todos los sondajes se desviaban. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? No aprovechamos, entre comillas, del error que se había cometido y ese error jugó a favor nuestro. Ah, ¿cómo, cómo? En una plataforma de perforación, una máquina tenía una orientación y una inclinación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, nosotros sabíamos que los sondajes se habían desviado, por ejemplo, 5 grados a la derecha ¿Ya? ¿Ya? Y habían caído 5 grados en la vertical. Un ejemplo. Entonces, en la misma plataforma, cuando volvimos a instalarle el equipo, esos 5 grados de desviación a la derecha, ahora se los poníamos como 5 grados hacia la izquierda. ¿Los corrigieron? Los corrigimos. Si se vea en la vertical había caído 5 grados, levantábamos la torre 5 grados. Entonces, ese error ya lo conocíamos y se lo aplicamos como un factor de seguridad en la perforación. Y aplicamos algunos parámetros, algunas cosas ya que teníamos que ser rigurosos. Por ejemplo, no se perforaba ningún sondaje hasta no tener la trayectoria del sondaje, la medición de la trayectoria del sondaje para ver dónde iba el sondaje. Lo comparamos con un software ¿Ya? Y nosotros sabemos exactamente cómo iba la perforación. ¿Ya? Entonces, acá, mira, acá el rescate se hizo por tres factores principales. Uno, por supuesto, el equipo y el personal. ¿Ya? Segundo, el software que utilizamos ¿Ya? Que también lo utiliza acá en Escondía y también el instrumento que mide dónde está el sondaje al interior de la sonda ¿Ya? Que era de alta tecnología y cuyo cuyo dueño lo había llevado que es mi amigo Felipe que está en el libro. Sí, que es el que Felipe Matius es el coautor del libro. Sí. ¿Cuántos días pasaron hasta hacer contacto? 17 días. 17 días. 17 días. Ahí seguíamos sin saber si estaban vivos o si es que esto era para hay que hacer un crudo o si es que era para rescatar cuerpo efectivamente iba a permitir de con ello. Todo lo que uno ha conversado o ha escuchado de esto es que es una hazaña que no hay precedente en la historia de la minería. No hay nadie que se le acerque. A nivel mundial no existe nada que le acerque. ¿Cómo se cuando se vio con esa catorceava o quinceava sonda que dio contacto se tenía esperanza que esa sonda diera contacto o podía ser en cinco sondas más o cómo se no, mira, lo que pasa es que cuando tú tenías la medición de dónde iba el sondaje entonces ese era el real y lo comparabas con la planificación que habías hecho. Entonces cada cierto tiempo todos los turnos se paraba la perforación se medía y se comparaba con el plan y ese iba bien y sabíamos. El tema es que tú no sabías a qué hora cortaba el sondaje y la labor porque las máquinas que se le mantencionen de repente tienen problemas mecánicos entonces ese ajuste del tiempo no tenía claridad pero ya sabíamos porque estaba todo bien planificado hay que tomar en cuenta por qué es tan difícil esta cosa las personas los trabajadores los mineros estaban más o menos cercanos a los 700 metros estos equipos de ahí reverso con los cuales estábamos perforando casi por por un tema de fabricación perforan 700 metros pero no son equipos nuevos hay otras condiciones de roca de dureza la altura geográfica entonces al límite estábamos al límite más aún lo que acaba de mencionar al comienzo que estos equipos no están para ir a rescatar al minero están para hacer una perforación con un rango de error que las empresas mineras lo asumen entonces todos los factores están en contra nuestro pero aún así logramos realizarlo ahora en algún momento antes de dar con contacto usted agarró así como dijo ¿esto es imposible? yo creo que lo podemos lograr o se niguea con esa con ese golpe de realidad de que seguía siendo imposible no llega un momento en donde hay un quiebre ¿dónde? cuando empezamos nosotros a ir midiendo la verdadera trayectoria con este instrumento que se llama giroscopio buscar de norte y lo íbamos comparando con nuestra planificación y ahí ya sabíamos que estábamos bien encaminados ahora los planos de la mina los datos técnicos no sé pero los datos técnicos que ofrecía la mina para contribuir al rescate ¿eran actualizados? ¿estaban buenos? ¿eran un buen piso para poder trabajar? ¿o no? lo que pasa es que la mina había tenido varios procesos donde se había detenido su operación después habían continuado entonces la parte basal donde estaban los mineros yo creo que estaba bastante bien la topografía pero niveles superiores que eran mucho más antiguos eso no estaba bien nosotros lo que tuvimos que hacer es pescar todos los planos topográficos y llevarlo con nuestro software que teníamos a un sistema 3D de tres dimensiones ¿ya? que fue la única manera de poder hacer una planificación más exacta de lo que queríamos perforar ¿ya? y cuando se da con esa sonda y se hace contacto ¿cómo cómo lo vivieron el evento? miren yo creo que hasta el el profesional más duro se quebró porque son muchos días de estrés ¿ya? en lo personal yo prácticamente no comía ni dormía porque no tenía hambre y no tenía sueño a veces tenía que irme porque había que dormir pero era muy difícil poder considerar sueño y así como yo estaba mucha gente porque estábamos todos ahí metidos en el tema y imagínate tener una respuesta como esa que estaban todos vivos todos ya se soltaron como dicen y una cosa era que se dio con lo imposible ya el sondaje estaban vivos ¿el rescate era miel sobre hojuelas o eran otro ¿era menos complejo que lo primero o te presentaba dificultades que eran igual acá ocurre algo que es tremendamente bueno que se conozca nosotros íbamos a hacer el contacto solamente y lo logramos con el sondaje que supimos que estaban los 33 bien en el refugio entonces una vez teniendo eso fueron dos sondajes que hicieron contacto y esos sondajes se utilizaron para enviar los insumos alimentos medicamentos agua otra conexión de agua y comunicación y ya venía dos proyectos uno que era de una máquina que traía Codelco que venía de la Andina para perforar sondajes verticales ya de gran diámetro o sea de plan A y después estaba somando un segundo proyecto que era la utilización de una máquina de perforación utilizada para el petróleo que se decía que era muy rápida y que podía llegar al punto exacto pero nosotros que estábamos relacionados con la geología y con la empresa de perforación pensamos que teníamos algo más que entregar y allí salió el famoso plan B y el plan B que lo que era era hacer un sondaje que llamamos piloto ¿ya? y ese sondaje se iba ensanchando con distintos procesos de perforación hasta llegar a un diámetro que pudiera pasar la cápsula o la jaula que iban a trasladar los mineros de interior minas hasta la superficie pero volvemos de nuevo eso era un algo de cero o sea yo no no había una empresa que hizo o sea lo que voy inventaron una cápsula con otro sistema que no era para eso no, no la cápsula lo hizo la marina ¿ya? para meterla al interior de un sondaje pero como solución fue de tirar ideas de cómo claro salió esta idea que era el plan B de este ensanche de un pozo piloto ¿ya? imagínate casi 700 metros era un ascensor que tenía que bajar y subir con un minero y eso nosotros comenzamos a hacer el sondaje porque teníamos que hacer un sondaje piloto ¿ya? fue lo más complejo posible lo más complejo que tuvimos que hacer porque este sondaje tenía que ser lo más vertical posible ¿ya? y era hacerlo por el centro de todo lo que era las galerías subterráneas de San José extremadamente complejo y lo logramos y después vino el proceso de ensanche y después el resultado que todos conocemos y a mí me nominó Codelco como responsable y líder del plan B junto a Felipe porque había muchas empresas que estaban involucradas en este proceso y había que estar un poquito más ordenados y por último también cumplir con el objetivo que queríamos que sea exitoso sacando el 33 minero hacia la superficie ¿cuándo asumió lo que había hecho? ¿cuándo en ese momento de calma bajar la adrenalina y mirar para atrás y lo que logramos? Mira fue complejo porque cuando hicimos el contacto yo creo que ahí estábamos yo creo que liberábamos mucha energía ¿ya? y después lo otro era un proceso nuevo de tratar de hacer ese sondaje desarrollar el plan B ¿ya? y eso ya era un tema de día a día de ir viendo para no cometer errores porque si se nos atrapaba una herramienta cualquier cosa perdíamos el pozo y nosotros creíamos que la solución del rescate era a través de este plan ¿y costó mucho convencer a los tomadores de decisión de que ese era el mejor? no, no costó porque fuimos a una reunión allí le planteábamos y se veía bastante lógico además que la forma de ensanchar se usa en la industria en los pozos de agua por ejemplo ¿ya? pero utilizarlo para meter una jaula eso ya era más novedoso y no, no, no costó lo único que nos pidieron hay que hacer el sondaje piloto y a través de ese sondaje piloto hacer el ensanche suficiente para que pueda entrar una cápsula me imagino que después de aquel evento usted ha dado charla ha conversado con otros padres el resto de sus padres ¿cuál es la inquietud que más tienen? de lo que ya entre técnico ¿cómo existe? mira hay dos tipos de personas uno que son los técnicos los que conocen todo este proceso y ellos asumen de que fue algo complejo no fue fácil y todo tiene que ver de cómo nosotros hicimos el trabajo con mucha madurez mucho profesionalismo un liderazgo que yo que muy sorprendido siempre tuve todo el apoyo tanto de gobierno de Codelco y de mi gente que estaba siempre nunca me cuestionaron nada y eso al final te deja trabajar tranquilo pero también está el otro grupo que pongo conocimiento que dicen el milagro no esto no es un milagro a pesar que yo soy bien creyente no es un milagro es un trabajo realizado por geólogos que aplicaron todo lo que ellos conocen y lo hacen en forma rutinaria en la industria y ahí nos juntamos yo no conocía muchos de ellos pero cada uno hizo su propio trabajo y logramos este objetivo y allí te demuestra lo que es la importancia del trabajo en equipo el tipo de liderazgo el tipo de tener claro un objetivo que todo apunte a ese objetivo y con eso yo creo que todo eso juega a favor nuestro ¿tuvo contacto a nivel personal con los mineros una vez rescatado? sí tuve algunos contactos participé en algunas reuniones algunas invitaciones que me hicieron y allí pude conocer a varios de ellos la típica la emoción en ambas partes en ambos sentidos de agradecimiento y por otro lado que ahí tú puedes tocar porque en tanto que luchaste porque al final esto era la lucha y al final sabíamos que estaban vivos los 33 ahora tenemos que sacar los 33 entonces eso del día a día y finalmente tú logras que cumpliste el objetivo y lo puedas abrazar eso es genial genial el qué difícil por eso yo partí diciendo pocos muy pocas personas pueden decir que fueron parte de liderar un equipo que permitió rescatar a otro no todos pueden decir aquello digamos sí hay un tema que tú mencionaste al inicio de la entrevista lo que dijo Paulsen periodista que hay dos fotografías la que todo el mundo conoció y la otra la que pocos conocen que es el tema del sondaje el rescate fue hecho por los sondajes por toda la empresa que fueron con su gente con su especialista a realizar este trabajo pero es a través de la perforación la misma perforación que se utiliza en la industria minera debido a ello nosotros podemos hacer este sondaje estrictoso como el examen final del conocimiento de toda una industria en función de algo así es ajeno la industria todo lo que tú aplicas las personas que estamos trabajando con la perforación se aplicó allí allí teníamos definido un geólogo que hiciera levantamiento geológico de las rocas lo que estaba saliendo había otro geólogo que era el que veía todas las trazas de la proyección del sondaje había otro geólogo que hacía las coordinaciones todos tenían un trabajo específico y aplicaban lo que sabían hacer pero todo bajo una estructura y que esa estructura tenía un objetivo súper claro todo apuntaba a lo mismo poder sacar a los 33.000 oiga don Walter quiero agradecer que haya estado con nosotros en esta conversación en esta lo que no se vio digamos es muy extenso está plasmado en este libro el factor geológico San José son dajes hacia la vida de Walter Vélez y Felipe Matius así que muchas gracias por haber estado con nosotros para mí también ha sido muy gratificante poder contar parte de mi historia especialmente lo que es el rescate le agradezco la invitación y disponible para cuando se quiera conversar nuevamente de esto así que estoy muy contento porque son cosas que uno tiene cosas positivas que uno tiene que contar y el mundo tiene que saber así que te agradezco esta conversación muchas gracias Walter para quienes quieren revivir esta conversación va a estar alojada en Timeline.cl además en nuestras redes sociales así que muchas gracias por habernos acompañado nosotros nos despedimos hasta mañana una nueva jornada de Exconor de Café Exconor Vestilé muchas gracias muchas gracias Walter firme de verdad ya ya gracias a todos gracias a todos